13 y ahora son 12, 13 finalistas que buscaban pues ser el representante del Frente Amplio por México, uno de ellos se declinó seguir participando y le doy la bienvenida esta tarde, él es el diputado por el Partido Acción Nacional, Gabriel Cuadri. ¿Qué oye Gabriel, cómo estás? Bien Eduardo, a tus órdenes, encantado de estar contigo y tu auditorio. Pregunta obligada, ¿por qué declinaste? Porque yo te veía muy echado para adelante. Mira Eduardo, la verdad es lo que digo en mi comunicado, México necesita un liderazgo muy fuerte, muy sólido, México necesita un equipo para confrontar al populismo, para salvar a la nación literalmente, para reconstruir al país y yo creo que lo mejor que puedo hacer en estos momentos es sumarme a quien resulte ganador del proceso del Frente Amplio, integrarme al equipo y desde luego aportar lo mejor que puedo yo aportar, que es mi experiencia, mis conocimientos y mi compromiso con todos los temas ambientales, de la sustentabilidad, del cambio climático y de esta manera integrar, como yo te decía, pues un equipo muy poderoso, muy potente, que pues aunque no pueda hablar de esto, bueno, ahora sí puedo hablar porque ya no estoy en el proceso. Claro. Que pueda asegurar el triunfo del Frente Amplio en 2024, tanto para la presidencia de la República como para la Cámara de Diputados. Y pues ahora se está perfilando pues una persona con un gran poder de convocatoria, con una gran capacidad, que es Xochitl Galvez y pues bueno, yo creo que hay que apoyarla y es definitivamente, son las razones por las cuales decidí declinar para sumarme y el presidente del PAN, Marco Cortés, me invitó a formar parte del grupo, del equipo de especialistas que van a apoyar al Frente y a quien resulte ganador y yo pues en los temas que más me apasionan, de los cuales más conozco y que me siento pues con la capacidad de aportar mayormente, Eduardo. Ya de entrada tú estás apoyando la candidatura de Xochitl. Pues mira, yo es que es que es que es que es algo ya este definitivo, Eduardo. ¿Vónde dejas a los otros once? Pues mira, Xochitl ha sido un fenómeno, la verdad es un fenómeno y yo creo que pues hay que sumarse, hay que sumarse a ella. O sea, tú esperas que por esto al rato empiecen a declinar otros, se den cuenta que no tienen la menor oportunidad y a fin de cuentas, como muchos pensamos, esto acabará siendo un concurso entre Xochitl y Santiago Krill. Pues mira, no sé exactamente qué piensen los demás, yo creo que estamos ante hechos consumados en el momento de sumar, de hacer equipo y de aportar cada uno lo que mejor tiene para que triunfe nuestra causa, para librarnos del populismo, de la destrucción, del desmantelamiento del Estado, del crimen, de todas las calamidades que ha traído este gobierno para México. Y pues yo quiero participar de esa forma, creo que es el momento de declinar y es el momento de sumarme a quien resulte ganador, que yo creo que va a ser Xochitl y Alves de manera clarísima, Eduardo. El Plan Nacional de Desarrollo que elaboró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el plan para el 2019-2024, únicamente, según mi conteo, menciona tres veces el problema ambiental del país y lo menciona como que de paso, no hay una política ambiental, por lo menos en el Plan Nacional de Desarrollo yo no lo vi, no sé si tú lo hayas visto, pero me queda claro que no hay una vocación ambiental de protección al medio ambiente, de reducción de consumo de energía fósil y aprovechamiento de energías menos contaminantes por parte de este gobierno, más bien todo lo contrario. Su gran apuesta es sobre el petróleo, pensando que los coches eléctricos no van a pegar, nada más que el último dato muestra que en Holanda y en varios países de Europa los coches eléctricos están empezando ya a superar la venta de los coches de gasolina o de diésel y que parece que la venta de estos se está disparando de una manera que pocos preveían. Así es, Eduardo. Mira, sí leí el Plan Nacional de Desarrollo y es una vergüenza, es una verdadera excresencia de quien lo escribió, que yo creo que participó directamente el presidente López y que pues solo demuestra su fanatismo, demuestra su ignorancia, demuestra su falta de capacidad de articular un proyecto de nación, no hay una visión coherente, integrada, es solamente una serie de exabruptos fanáticos, ideológicos, y bueno, ese es el Plan Nacional de Desarrollo y como bien lo dices no tiene ninguna visión de futuro del país, de sustentabilidad, de cambio climático, de medio ambiente, que no solamente es un tema estrictamente ambiental y climático, Eduardo, sino que es el modelo de desarrollo del siglo XXI. O sea, los países tienen que asumir un modelo de desarrollo que sea congruente con estos objetivos, con estos principios ambientales de sustentabilidad y de cambio climático. Y bueno, este gobierno lo que ha hecho es destruir a las instituciones ambientales, es este, digamos que introducirnos en una regresión brutal, energética, ambiental, climática, de cancelarle a México las oportunidades de ser un país competitivo, moderno, líder, sostenible, de ofrecernos un cauce, digamos, para ser una potencia emergente en el siglo XXI. Hoy economía y medio ambiente y cambio climático y sustentabilidad van de la mano, son absolutamente indisolubles, Eduardo. Y sí, efectivamente, al presidente López y a este gobierno es un tema que no les interesa, no lo entienden, lo desprecian, y pues con eso es lo que estamos viviendo ahora. Y no es solamente eso, Eduardo, sino que son, violan la ley, cometen delitos ambientales recurrentemente, empezando por el secretario de la Defensa Nacional, el Ejército Fonatur, el presidente López, de manera impune. Y por eso, por cierto, es que he interpuesto algunas demandas, una demanda recientemente en la Fiscalía, en contra del secretario de la Defensa, por la deforestación, la destrucción que ha hecho de los ecosistemas y de los sistemas hidrológicos de la península de Yucatán, que absolutamente está impune. Entonces, esto lo tendrán que pagar y tendrán que asumir las responsabilidades de lo que han hecho, Eduardo. Entonces, pues yo quiero participar en esto, quiero sumarme, quiero hacer equipo, y por eso creo que lo mejor que puedo hacer ahora es esto mismo, declinar, sumarme, integrarme, y demostrar mi compromiso con México, con el PAN y con el Frente. Tú mencionas el desmantelamiento de organizaciones gubernamentales, pero yo estoy enterado que la Profepa está coludida con algunas de las bandas criminales que se dedican a la tala de nuestros bosques, agarran a las organizaciones criminales y para justificar la procedencia de la madera talada emiten certificados, permisos de tala predatados. O sea, hay una gran corrupción en el asunto de la tala de bosques, en el manejo del agua, etcétera, etcétera. Absolutamente, Eduardo. Hay colusión, hay ineptitud, hay corrupción absoluta en este gobierno y destrucción de las instituciones. Mira, la Profepa es la entidad encargada de aplicar la ley, de fiscalizar, de vigilar, de ver, digamos, que se aplique en las normas, las regulaciones de materia ambiental. Y este gobierno la ha destruido. Corrieron a todos los delegados de Profepa, Eduardo. Han corrido a gran parte de sus inspectores. La Profepa para fines prácticos hoy no existe, no funciona. Bueno, si eres tala bosques, sí existe. Ah, bueno, claro, si eres tala bosques, sí existe. Porque te agarran con la madera y ahí traes tu certificado. Exacto. Que se enite días después de que te agarraron. Exacto. Igual, Eduardo, que la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, que tiene a su cargo todos nuestros parques nacionales, reservas de la biosfera, que tiene a su cargo el 13% del territorio nacional, la han desmantelado. Creo que ya no quedan muy pocos guardabosques, ¿no? No, ya no hay guardaparques, no hay técnicos. Corrieron a las personas que llevaban años en una carrera profesional, ambiental. Han puesto a la cabeza de estas instituciones a gente verdaderamente impresentable, sin conocimiento, sin compromiso, sin experiencia. Están envileciendo el servicio público, Eduardo. Entonces, hay que enfrentar todo esto. Y por eso, mi decisión es que la mejor contribución que yo puedo hacer es integrarme al equipo de quien resulte ganador de todo el proceso de este Frente Amplio. Gabriel, una pregunta. Suponiendo que no gane el Frente Amplio y gane quien resulte ser el candidato de Morena, ¿tú ves que puede haber algún cambio de actitud o de conductas, francamente, antiambientales, que hemos visto en este gobierno, en un futuro de gobierno de Morena, o va a ser una continuación o una empeorización de la situación? Como bien lo dices, Eduardo, yo creo que sería una empeorización. Ahora, antes que nada, vamos a ganar. Vamos a ganar en 2024 no solamente la presidencia, sino el Congreso. Ahora, lo que quiere el presidente López es un maximato. Él quiere seguir detrás de sus corcholatas. Él piensa en su imaginación que él va a ganar y que se va a quedar, digamos, en una especie de poder detrás del trono, como jefe máximo, en la cuarta transformación. Otros lo han querido y no han podido. Y uno que se pasó de listo, uno que se pasó de listo, le recordaron que no existía la reelección en el restaurante La Bombilla. Gabriel Cuadri, me da gusto verte. Suerte en esta etapa de tu vida. Gracias, Eduardo. Te mando un gran abrazo. Igualmente, Gabriel Cuadri, diputado federal por el Partido Acción Nacional. Vamos a ir a los mensajes y regresamos.